Espectacular Spider-Man es una de las mejores adaptaciones del personaje fuera de los cómics basando su éxito en dos elementos cruciales, contar una buena historia y tener un estilo único. Volviendo a 2008 cuando la serie se estrenó en televisión, recuerdo no sentirme tan atraído por el diseño de sus personajes y la manera en que estos lucían en pantalla como otras series previas, pero cuando comencé a darle un mayor sentido y centrar mi atención en su argumento me di cuenta que esta simplicidad se traducía como una personalidad única que ninguna otra serie del personaje podría transmitir. Al paso de los años, Espectacular Spider-Man se destaca de entre el resto por su diseño, teniendo un estilo muy característico que es difícil de emular obteniendo el mismo resultado. Victor Cooke, uno de sus creadores, es el mayor responsable de este hecho, fijándose como meta, tener un diseño simple de personajes para enfocarse en la fluidez de su animación en un intento por emular a la franquicia de Sam Raimi que por aquellos años era extremadamente popular. El resultado de esto fue magnífico teniendo diferentes momentos y pasajes que recreaban alguna de las escenas de aquellas películas, poniendo suma atención en la animación, manteniendo un diseño muy similar al utilizado por Cooke durante Hellboy Blood and Iron, donde fungió como director. La clave del éxito de la animación de la serie se centra en el movimiento y no en los detalles. En los noventas, The Animate Series, que contó con un mayor presupuesto que espectacular, se enfocaba mucho más en el diseño de sus personajes y cómo estos interactuaban con la audiencia, añadiendo un mayor realismo que era propio de las series animadas de esa época. La apuesta de Craig Wiseman y Victor Cooke, creadores de la serie, fue completamente diferente, recurriendo a historias clásicas de los cómics que mezclaron con elementos vistos en el universo Ultimate y en las películas de Sam Raimi, generando un proyecto audiovisual muy nutritivo que al día de hoy los fanáticos del personaje seguimos extrañando. Al margen de la animación y el plano artístico, la serie también se destacaba por sus historias, mayormente desarrolladas por Craig Wiseman. Para cuando el escritor formó parte del proyecto, su portafolio de trabajo ya contaba con series reconocidas como Gárgolas, The Batman, Ben 10 y aquella serie de hombres de negro. Wiseman era un escritor consolidado que además de ofrecer estabilidad narrativa, le dio a la serie lo que yo considero su mejor momento. Se trata del episodio número 12 de la primera temporada titulado Intervención, escrito por Wiseman bajo la dirección de David Bullock. En esta historia, Peter lleva el suficiente tiempo utilizando el simbiote como para darse cuenta que está arruinando su vida, alejándolo de sus seres queridos y amigos poco a poco. Por alguna razón, la saga del traje alienígena es uno de los pasajes más venerados por los seguidores, que nos sentimos demasiado atraídos hacia ella, mayormente por el diseño de su traje negro y sobre todo por el cambio de conducta de Peter Parker, un elemento que a diferencia de los cómics, ha sido más explorado en el cine y la televisión. En la serie vemos el desprendimiento del simbiote de Spider-Man que conduce a su protagonista una lucha interna, permitiéndonos conocer sus orígenes, los cuales no nos fueron narrados durante el primer episodio y en ningún otro, haciendo que la recta final de esta primera temporada se tornara mucho más oscura y reveladora. Intervención es para mí el mejor episodio de la serie y es el mejor ejemplo para demostrar el éxito de la misma. Enfoquémonos en esta secuencia, solo vemos a Peter sin ningún tipo de añadido y elemento externo, pero de algún modo logra transmitir mucho más que eso. La posición de las cejas cambia por completo al personaje que ahora viste de negro para hacer después un cambio de toma muy cinematográfico que termina con un plano de Peter el cual ya mantiene un semblante completamente opuesto. Pasamos de el odio a la preocupación en cuestión de segundos. A esto se le llama dirección. Dave Bullock, director de este episodio, dirige otros cuatro episodios más de la primera temporada, incluyendo el número 11, que precede a Intervención. Después de esto, lo que viene a continuación es increíble. De pronto, todo se va un blanco y negro en representación de la lucha interna del protagonista para deshacerse del simbiote, el cual le recuerda sus fracasos mientras muestran su origen como Spider-Man. De nueva cuenta, tenemos las maravillosas transiciones y movimientos de cámara que le dan una fluidez especial a la animación, recreando momentos que aluden a los cómics del personaje como las películas de Sam Raimi. La iluminación, los escenarios y los diálogos entre personajes son maravillosos. En ocasiones, menos es más y esta secuencia demuestra el punto de por qué espectacular Spider-Man es una enorme y gran serie de televisión, utilizando todos sus elementos para dar forma a un momento que rosa la perfección. Cuando el color vuelve a Spidey, el contraste es perfecto y tenemos otro vistazo a esta animación fluida y casi perfecta en la que sus creadores se concentraron. Por si fuera poco, el episodio termina con el origen de Venom, con el simbiote adhiriéndose a Eddie Brock, enseñándole la verdad sobre Spider-Man y Peter Parker, generando el mejor episodio de toda la serie, en mi opinión. Una buena historia acompañada de una excelente ejecución. Esa era espectacular Spider-Man, una serie que puso el listón muy alto que 14 años después ningún proyecto en televisión ha podido superar. Pero dime qué piensas al respecto, cuál es tu episodio favorito de la serie y qué opinas sobre justamente este, el número 12. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.